Era mi gran sueño, estoy cumpliéndolo, uno de ellos, era cruzar un océano en solitario, y aquí estamos. Siento mi primera vez que navego en solitario más de un día y medio, llevo ya dos semanas, me voy a tirar probablemente un mes y medio sin parar, ya sé, mi récord total, cada día es mi récord para que me entendáis. Quiero compartir mi experiencia y si puede ser, daros información de valor para que vosotros algún día podáis hacerlo si es que no es el siguiente día. Casi me como un barco, o casi un barco me come, depende de cómo lo quieras ver. Me pasó ayer, fue un día para recordar, tuve, llamaré un colapso, llamaré una crisis, llamaré un derrumbe, no sé muy bien cómo llamarlo. Habría como 40, 40 y pico nudos de viento, el piloto evidentemente no pudo con ello, por el momento he sufrido de quedarme sin mayor. He estado como dos horas intentando dormir, ni de coña, bam, 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 moviéndose todo, todo abajo, imagínate lo que se movía el barco. Repito, estará flipándola, si yo lo estoy flipando, imagínate él. Hola guapo, ¿queréis tomar alguna cosa vosotros? O de lo que quieran los chicos también, ¿vale? Gracias. No hay que luchar contra los elementos, hay que dejarse llevar. Quiero, 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 siempre quiero, quiero. El navegante no quiere, el navegante acepta lo que le viene y se acomoda de la mejor manera. Con lo cual aquí puedes pedir lo que tú quieras, puedo rezar a los 25 millones de dioses o a quien quiera, poner velas a un santo, o lo que me da la gana, que no va a cambiar nada, el nuevo weather es el weather y va a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Nada depende de eso, no puedo modificarlo, no puedo... Estamos a mitad del camino. Y dices, ¿se te pasa por la cabeza parar? Yo tengo en la cabeza llegar a Península, llegar a España, continente, y si para ti, como os decía, no habré parado, mi mente seguirá, vamos. Y tengo comida, tengo agua, tengo salud, el barco sigue entero, tenemos buen weather. Después de la tormenta siempre llega la calma, la calma del viento, dormida, trincharado, etcétera, etcétera. Estoy en medio del Atlántico, no hay manera de parar en ningún lado. Pero supongo que es lo que hay, yo tenía muy claro desde que salí que la paciencia, la perseverancia, eran las dos P's claves del viaje. Porque siempre te hablan, ¿no? Los terrestres te hablan y dicen, no, y las tormentas, y el no sé qué, y el mal tiempo, y si viene esto, y si viene todo. Todo el mundo piensa solamente en las tormentas, pero al final las peores tormentas que pueda haber en el mar están aquí dentro, no están ahí fuertes. Al final es lo que hablábamos, esto es un viaje físico de mover un barco, pero hay un viaje espiritual, un viaje interno. Eso es algo que soy consciente desde primer minuto. Así es la vida del navegante en solitario en el middle of the Atlantic. Así es la vida del navegante.